Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo One con R, venís, ahora es que acá Hola, me he adelantado, sí, sí Vamos, vamos, por aquí, por aquí, por aquí, este mapa no me lo conozco, tío, este es el camino correcto Ahora los hacen bimba Hombre, claro, si no te lo conoces, sabes a la perfección, que es el bueno Mira, pues ahí está Hombre, ¡ah! Joder, últimamente Sí, sí, le... Aún no lo enganché, eh Sí, sí, y lo está reviviendo y sale otra vez a la aventura Y se ha llevado otra, pero no ha pasado nada Claro ¿Cómo reculan ya? Los tenéis acojonados, tened cuidado Es superviviente ese, tío Ah, vale, te lo digo por si quieres tirar algo Joder, me han dado Madre mía, ¿cómo los estoy repartiendo? Madre mía, los vais a sacar del mapa, tanto que reculan Ey, ey, ey Y lo mata Y no te me... Y lo mata Cabrón, no te me vuelvas a poner así delante mientras aponte, hijo puta, que casi me la lías No, no, Cassio, tú que te has echado para atrás Está grabando No sé, puede ser, puede ser Te has echado para atrás y te has puesto tú detrás mía Luego lo he dicho, no te preocupes Este primero A ver ¿Para qué lado vamos? Pues al mismo, he caído bien Aquí, aquí Pues si estamos en el otro lado Vamos todos por arriba, eres el único que he ido por abajo Porque por aquí está la caja No, por aquí y por arriba digo Pero que yo sé que hay dos escaleras aquí perfectamente aún ¿No ves? Se llega antes que el dolai que ese El dolai No, eso ya se había ido, tío Es que era un dolai Hostia Dios, las que os han liado Los ven a... No, no Los ven a ellos, tiran un cóctel y el único que muere soy yo Que entro al final Eso es lo que viene a ser sergazo Nada, ya está Lo peor es que Sergio iba pegado a ti y no se ha muerto Que voy a ir yo pegado a ti Venga, Sergio, eres tú contra el mundo Se ha cargado a uno, ahora está ahí fallando Falla Sigue fallando Falla, dice Falla, se queda corto Me cago en la puta Que hay hambre El término precisión y Sergioca son incompatibles Es broma, ¿eh? Que eres un tirador de primera Sí Es muy bueno Mira, así para no ver yo por ahí Compra tu munición Lo peor es que no te puedo decir Te van por un lado o por otro Porque no comprendo estas cámaras No sé No entiendo ¡Ah, mira! ¡Hay un tío! ¡Hay un tío! No sé dónde, pero lo hay Lo he visto, tío Hostia Iba por ahí, ¿sabes? Por un sitio Andando Y mira Y ahora veo otro En otro sitio, tío Joder, tío Bueno, hay un bus cerca Y hay dos personas dentro de casas Y ahora acaba de salir uno Ahí a un sitio Está zumbando por todo el mapa Ahí Está en nuestra caja Está ahí Está ahí A tu izquierda A tu izquierda Detrás del S Está lo del taxi Míralo Ahí, 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 ahí Uy, uy Está ahí en medio Que callo ¿Cómo lo vi en el post? Que está ahí en medio Tío, lo has marcado y todo Joder, qué pro player Y hay otro 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 Lo vi tarde, tío Madre mía Tienes a los tres ahí ¡Vola! Vete, vete ¡Corre! ¡Sorjoka! Que lo violan Lo quieren violar No, no, tranquilo Que creo que no ha ido nadie Uno se quedó en el mismo sitio El otro está ahí justo dentro Y el tercero Por allí Por el otro lado Subiendo las escaleras Te voy por las cuerdas Te voy a tirar No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía ¿Por qué me ha dejado matar desde el principio? ¿Qué dices? Así perdemos más tiempo No vale de nada Pero oye Me alarga el gameplay, ¿no? Hombre Bueno, da igual que a Pollo No le cuesta subirlo Si es por eso Los puede subir de cuatro horas De cinco Sin problema Si me llega a salir bien Si este fuera para mi canal O sea, para el nuestro Ese trozo Lo he editado Ser que ha muerto y punto Un pantallazo en negro A ver si se asoma otra vez Estos han aprendido del error Hostia, que si te han aprendido Es que no sale nada en las cajas, macho ¿Cómo que no? Yo lo abrí Y salió un enano Bueno, entonces Irlandés, además Con su caldero de oro Hombre ¡Hay un tío aquí! ¡Revíveme! Que viene el otro Tienes alguno ahí Me da igual Es el pollo ¡Corre, corre! ¡Oh! Lo matas, al menos No, que va Me está pegando otro por ahí ¡Qué putada, tío! No sé, con algo raro Es que sabes qué pasa Lo de tener Dos Retrasados O disminuidos psíquicos Como les gusta a ellos Que los llamen En el equipo Es Es problema Este me ha visto a mí En la escalera Y ha dicho Yo también Pero yo matando No, hombre A ver qué tal lo hacen ahora Vamos a seguirnos En esta próxima partida Lo seguimos nosotros a ellos Venga Sí, que parece que Yo van juntos Pero no me gusta estar quieto No mientas No te las quieras dar ahora De guay ¿Vale? Vale Soy un campeón Así me gusta Así, sí El primer paso Es reconocerlo Claro Y el segundo Es perfeccionarlo Que nadie te diga Que eso es un problema Salgé Alá El otro disparo por disparar Justo así te iba a decir Te iba a decir Problemas apuntar Como tú High Latin Mira, si estos están Haciendo lo mismo que yo Me voy a perder tiempo Me voy a hacer un cruiser Alá Apunta Cuando quita la cabeza Dispara Igual Igual Valag Tío Si se compra conexión Se ha quedado sin vales Le das select y se la compra ¿No? Claro ¿No? Igual puedes comprar El auto revivir Ese del torneo Ese solo lo tiene Víctor Madre mía Que risotas El Jesucristo Si la Biblia ve O sea Si el Vaticano ve eso Vamos ¿Cómo se dice? Beatificar ¿No? Lo mítico No sé Da igual Bueno Hacen mi vídeo santo Lo santifican Alá 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 Se le pone a recargar Como es tan pifero Tenía sin bala En la pipa A ver No puede ser No puede ser Chicas Chicas O sea No puede ser No puede ser Bueno Ya fuera de coñas No he ni creado Un puto regalo No me extrañe Pues alijera Que se que quieres regalo Mira este Tengo que parar A la entrada Estoy siguiendo Al tolai Ese Tolai Tojai Tío Va tojai Me encanta Me encanta Cuando todos están ahí toqueteando Y empiezan Cúbreme Hecho Sígueme Cúbreme Tócame Hecho Sergio Tú primero Ellos van por allí Ya les hemos cagado Ya se habéis separado Pero esta vez es parte de la táctica Les vamos a hacer la envolvente Sí Hostia ¿Cuántos hay ahí? Sí ¿Y te imaginas que le das a alguien? A mí no lo has dado Él se ha muerto Mira ese aparece ahora Mira aparece de culo Venga vamos Tirale algo ¿No tienes algo para tirarle? Tira ahí Tira ahí Hay uno allí enfrente Qué bien tirar esa bomba ¿Dónde vas a subirte ahí? Lo que pasa es que quiero coger la caja Es que no se entera Cuidado que tienes al sopo ese Apuntando por la ventana ¿Aquí? Sopo Va por el tío de él Míralo Ahí ahí Puta Mientras Sergio apunta Pollo lo ha reventado Hombre yo por si acaso Y un pollo Si pollo era una guata ¿No? No Lo ejecuta Ya había Justo cuando lo estaba tirando Había acabado el El asunto Creo O sea que Ah Si yo he visto el cóctel volar Allí Madre mía Volar ¿Sacoalas o algo? Derecha ¿Eh? Vale Chao Si de qué No se no he enterado ¿Qué? Afirmo Derecha ¿Eh? Si Todos los días Además De cuatro o cinco Sergio ahí Solitario Que lo van a reventar Si pero yo tengo tres cajas Vaya tres camperazos Ahí Pero te va a apuntar Este cerdo Casqueros Ha llegado Esquilte a reventar Tío No estaría Ahora si que lo reventé Toma ahí Toma Dios Enche a los tres Creo que uno murió Y que O sea vamos Creo que uno se quedó en el suelo Nada más Y que el otro murió Creo Yo solo sé que luego salí allí con el arco Y repartí Vimba 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 Mucho corre ya Ya van sin miedo Ya van sin miedo Vamos dominando la partida Obviamente Ya somos la polia Solo nos faltaba autoestima Autoestima Y confianza en nosotros mismos Eso nunca lo falta Le he quitado la armadura a uno Hay veinte tío Ahí dentro Pero Tírala ahí Qué fiesta llevan ahí dentro No sé Pero yo he bajado por la caja De aquí Ejecutado Qué bien Justo iba a decir Lo mismo Iba a decir Qué guay eres Cuidado que tienes una bomba No, 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 no Necesito un compañero Baja, 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 baja Baja, hijo de puta Baja Tengo regalos Toma Lo matas o no lo matas No Bomba de un Me cago en Dios Ahora Es que míralo Le enganché una tío Y se escapó La ha reventado A ser que con una daga Y la culebra No veía como ha volado ahí Esto se hace un trabajito De ellos ¿No la da? ¡Hala! Toma ¡Para tu puta casa, nene! La he pillado Un bofeto Bueno, de puta madre Joder Ya iba siendo ahora Remontadón la partida Esto sí que son las que me gustan A mí, joder Uff Estamos acostumbrados a esto A remontar Es que si no Es como mierda, ¿sabes? Claro Ganar fácil 4-0 Calla, calla Qué asco Sí, tío Puta basura Lo mejor es dejarse perder un poco Y luego hacerles Zasca, ¿sabes? Pa En toda la cara Así humillas a rival Como debe de ser Bueno, chavales Nada, que esperamos que os haya gustado Como siempre Ya sabéis lo que hacer Si os ha ido así Y nada, nos vamos a despedir Aquí estuvimos el pollo Un saludito Y hasta la próxima Adiós Adiós Chao Adiós